Hola Ya está, ya está, Eduardo, ya está, venga Ya está, venga, venga Venga, pues aquí Venga, venga Venga, venga, venga ¡Oye! ¡Está muy duro! Con un asiento de estos de tractor como el yesico, ¿sabes lo que necesita a él? ¡Esto va más duro que tractor, tío! ¡Vale! Venga, está. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Dé, cabrón! Ya no te estás junto para la cámara, ¿no? ¿A lento? Espera una foto al lado Creo que te estás poniendo abajo ¿Eh? ¿Otro? Se ve, tiene pantallitas ¡Gracias! 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 Si tú ya me has parado Se sacas la bandera y me againeras. ¿Me ha contado? Me ha contado, eh? Es imposible de dar entre! No! ¿A diplos rabo? ¿He parado? ... el hatí que es para que se nos apcontilla Yo voy a meterles caña estos y voy a seguir para adelante y ya...